Cristiano Ronaldo le ha cogido el gusto a marcarle al eterno rival, el FC Barcelona. Ha sido capaz de anotar 10 goles a los azulgranas en el Camp Nou. En la ciudad, Condal apareció cuando más lo necesitaba su equipo para lograr la victoria. Por todo ello, Ronaldo es el mejor jugador de la 31ª jornada de la Liga de BVA. El portugués estuvo desafortunado como sus compañeros hasta la última media hora del choque. En la acción del empate, se mantiene en la banda izquierda y obliga a Alves y Piqué a estar pendiente de él. Esto deja el espacio a Kroos que centra para que Benzema iguale el clásico. Los blancos se crecieron tras el empate, pero en el minuto 83 se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Ramos por doble amarilla. Se le complicaba el encuentro a los de Zidane, pero culminaron la remontada a 5 minutos del final. Cabalgada de Beir, centro al segundo palo y Cristiano Ronaldo controla con mucha sangre fría y bate por bajo a Bravo. Una diana que sirve para alejarse en la lucha por el pichichi con Luis Suárez. Estuvo discreto hasta que remató el clásico. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la jornada 31 de la Liga de BVA.